Que yo te quise, tú bien lo sabes y luego tuve que aburrecerte Los besos tuyos no son tu cerebro y ya no quiero volver a verte Que yo te quise, tú bien lo sabes y luego tuve que aburrecerte Los besos tuyos no son tu cerebro y ya no quiero volver a verte Mala, mala marita, mala, mala, en tu condición Malo, 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 en tu corazón Mala, mala marita, mala, mala, en tu condición Malo, 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 en tu corazón No se enterraba de pantomite, no me descucho, siempre me habla Con la que trata de convencerme, no me fío de tu palabra No se enterraba de pantomite, no me descucho, siempre me habla Con la que trata de convencerme, no me fío de tu palabra Mala, mala marita, mala, mala, en tu condición Malo, 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 en tu corazón Mala, mala marita, mala, mala, en tu condición Malo, 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 en tu corazón Malo, 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 malo Gracias por ver el video.